Buena gente como les guste, yo soy AGT y me va muy bien, pero eso no pega ni con moco ¿Por qué no te vas a lavar el horro? Buena gente como va, mi nombre es AGT y es que les traigo un gameplay ultra casual de... Osea no pensaba, estaba jugando y digo podría grabar, que se yo pero... Eh... Dios, The Binding of Isaac, after being, este va a entrar en la sección gameplays casuales porque a ver, no, 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 es muy casual Estoy jugando con Isaac, como verán, le falta solo derrotar a Delam y a Megazatan Vamos a hacer el camino inverso Eh... Ahí está Eh, acá me están viendo, soy, creo que lo único que no soy es Leviathan, después soy todo, la vida por si se preguntan, osea soy Guppy Si, soy Guppy Eh... Tengo, eh... Creo que tengo el collar de Guppy también, que lo conseguí, después transformé en Guppy, tengo las vendas de Lazarus, osea que si me muero es al... Ah, me quedo jodí, bueno... Y... Osea, fíjense, si, más vida, por qué no Si... A ver... Empecé, osea, empezó la partida con el DC, es que se yo, me empezó medio mala, pero bueno, no digo que, la remé Después me tocó... Eh... Hice pack Después me tocó el lente de contacto, y guay, ya está, está la partida casi hecha Después me tocó carta blanca, con dos de diamante Y... Ahí ven los consumibles, les tengo, osea gasto al pedo ya, osea gasto por gastar Mega satán, si, conseguís las llaves, las conseguí con los... Una de las conseguí con los sacrificios Si, una de las... No, una de las... Si, una de las conseguí con los sacrificios Las dos las conseguí con los sacrificios, ahora que pienso Eh... Y si, no, no, osea, soy... Tengo una cantidad de... Soy todo, osea, en este momento, no hay nada que no sea, osea Ven ahí el bebé Brinkstone, el bebé Brinkstone se está cagando de asco, osea, no La usamos simplemente para saber por dónde tenemos que ir Eh... Ahí ven a Pombo Eh... El boom este, osea, tengo el boom que me cambian las monedas por objetos Tengo el boom que me cambian las llaves por cofres Eh... Bueno, soy Guppy, soy... Yes Mom Eh... Soy Serafine Soy Spoon, osea, el drogadicto Soy... Crap... No, no soy Crap, pero no se, soy de todo, que se yo que soy Osea... Soy... Lo que no soy, osea, ¿de qué no soy? Sería más fácil contar eso, osea, estoy... Teóricamente estoy con... Uy... Teóricamente estoy con... Ah, creo que está bien el volumen Osea, en todo caso, si estaba un poquito abajo, antes lo subo Aquí, eh... No me morí ninguna... Osea, estoy con el cuerpo de Guppy y estoy con todas las bolas, que se yo, ¿no? Eh... No, aguante un cachito Si, está bien No, porque me apareció un cartel raro Eh... Osea, estoy con el... Ah, mirá, también tenía ese familiar, osea No, no, es que... Ya... No sé la cu... La... Creo que, desde que entré acá, no disparé A Satán... Lo... 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 Pasé toda la fase sin disparar una sola vez Es... Osea, es... Es genial, y a ver... Tengo... Tengo, a ver... Las nueve vidas, que se yo, y... Pero, en vez de empezar con... Osea, para los que no sepan... El cuerpo de Guppy, lo que hace es... Te da nueve vidas, pero te cae con un solo corazón rojo Osea, que si te morís... Osea, que si te morís... La tenés... Jodida... Bueno, yo tengo toda la vida llena con corazones rojos Miren, eh... Ahí está el... El... La maldición de lo desconocido, osea, que no puedo en mi vida Pero... La sé... Porque... Por esto... No puedo juntar nada Sé que tengo toda la vida llena con corazones rojos Y tengo... La penda de Lázaro Osea, que en el supuesto caso que me muriera... Voy a regresar... Con más daño todavía Y con... Creo que con un corazón regresabas Y... No... Sí... A ver... No es la primera vez que... Me fruta de Lamp, pero... Ah... Bueno... Me dañó... Alguien que me dana... No... Daña... Me hizo un póster... Lo vamos a derrotar... No... 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 Ahí está... Ya está, listo... Osea, me hizo el corazón de daño que me tenía que hacer... No voy a ir al resto... No voy a ir... Y voy a ir con el sol, porque... Porque... Porque sí... Que está el... Está el pie... Uh-oh... Me trabeo o es así... Es la primera vez que me enfrento a... Satán, le aviso... Miren... ¡Boludo! ¡No tengo que hacer nada! ¡Nada tengo que hacer! ¡Los jinetes del apocalipsis! ¿Ustedes se enteraron que estaban? Yo recién... No... Envidia... ¿Cuál envidia va a desaparecer en nada, boludo? Me está vibrando el celular, pero me chupa un huevo... Osea... Puedo darme el lujo de leer... Acabo de leer el mensaje de celular... Puedo darme el lujo de hacerlo... Eh... Uriel el caído... Gabriel el caído... Mirá... Estaba... Es la primera vez en serio que derro... Que voy... Estoy enfrentando a mi la Satán... Osea... Sé que no es fácil el combate... Que requiere mucho... Pero... A ver... Ustedes cuenten... El tiempo que... Que me... Llevó... No sé... Estoy mirando en mi... Mi reloj mientras disparo así... A lo loco... Es más... Miren esto... Ah... Se perdieron eso... Bueno... Estrabamos el final ese... Y nos acabamos de convertir... En lo que teóricamente... Queríamos... Derrotar... En el same poster... Booty Baby... Cry Baby... Eh... Siete minutos... Siete minutos... Me llevó a hacer todo... Eh... No... ¿Cómo era para seleccionar los finales? Stats... Endings... Eh... ¿Cuál era el Ending de... Ah... Si era este... No... No era este... Eh... Eso... Eso... A ver... No... Este es el de... Este debería ser... Este es cuando... Este es cuando derrotas... A... 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 Este es cuando... ¿Por qué derrotas? ¿Dejas? Claro... Porque con ustedes no es el modo cooperativo... De... Tanto de Grid... Como de... De... De Has... Bueno... A ver... A ver... Me queda tan corto el video... Que... Me doy... O sea... Fue tan fácil completar... El... 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 Averno... No sé... De una hora como se llama... Ni me interesa... Fue tan fácil... Me doy... Esto... Es cuando derrotas a Haas... A... Si... Y esto es cuando derrotas a Ultra Grid O Mega Grid como sea Para los que se preguntan, Grid significa codicia y Huss creo que era tumor algo así Sí, sí, de bloqueo, o sea, todo lo que ustedes quieran esto Va, va, va No sé No sé No, Lely Rom, no sé Tengo ganas de, no sé Ahí está completé todo, en difícil, sí, estoy jugando todo en difícil ¿Por qué estoy jugando todo en difícil? Porque quiero terminar todo en difícil con nuestro personaje así Y después juego en cooperativo con ustedes Y vamos desbloqueando así con ustedes Y vamos haciendo todo Pero, Lelyt Hagamos una cosa, voy a hacer un Grid Mod Para que vean cómo es el Grid Mod y les muestro porque Está, no sé, el modo codicia yo Así vengo un poco como es la mecánica y tiene algo más de contenido porque en serio son No sé, van a hacer 12 minutos Hermano reach, es algo muy poco, hermano, es muy poco, hermano, es el que sea, no sé, cualquiera Samsung Samsung, perfecto Samsung, Samsung fue una del Curso of Black, no veo el objeto que estoy agarrando, bueno de entrada tenemos esta habitación, este botoncito no lo toquen hasta, tenemos una habitación con llave pero no tenemos llave hay una habitación de premio, bien, entre todo, ay no me equivoqué, tendría que haberlo hecho bueno, todo esto visto se van a quedar tenemos una habitación de premio, tenemos una habitación maldita, yo no voy a entrar, por eso dije que no tendría que haber hecho y después bueno, tenemos una habitación de premio, ¿en qué consiste? oleadas vienen oleadas de enemigos a... a chorros de... de manguera de bomberos a por nosotros, vienen y nos quieren romper todo lo que tengamos cada oleada nos va dando el dinero y con ese dinero después tenemos que organizarnos a ver, mecánicamente, el jefe por ahí, el jefe de codicia, digamos, ultra codicia como mierda se llama mega codicia, o en medio, bueno, no sé el jefe de mierda, el final boss, hijo de... no no, 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 no serie de waves serie de oleadas no está jodido y después, o sea, las waves son los difíciles son los difíciles ahora verán que tiene una calabrita ahí las waves son difíciles porque después llegar, o sea el jefe no es que sea un regalito no es que haya caído del cielo ¿por qué lo agarré? simplemente porque no tengo que pagar pueden haber habitaciones secretas pero están rompen las reglas de todo el resto de las habitaciones secretas que conocemos en Binding of Isaac, ¿qué carajo es esto? ¡Aaah! ¿en serio? bueno, ya no se preocupen lo hice a propósito esto bueno dije a que todos se habían olvidado de esos corazoncitos bueno ahora vienen dos oleadas de jefe y después viene una oleada más bueno, no se sirvió claro esta habitación como es grande dentro de todo es el boss brain sirve que se yo si estuviéramos en otras circunstancias boss brain eso genial por ahí no sirve tanto bien podría ser la bombita podría pero monstruo siempre se me complicaba ponerle bombas pelé agudo dos oleadas vieron que bajó el botón ¿qué más? bueno y les decía o sea llegar al el jefe no es o sea al principio sí es complicado aprender de su mecánica pero una vez que te aprendes más o menos es fácil tenés que tener una serie de requisitos o sea son amplios cuando que completes uno tenés ya está podés completarlo si no tenés ninguna de esas serie de requisitos para llegar ahí o un daño exagerado o perforante o algo así una serie de requisitos se te va a poner jodido se te va a hacer negra noche pero si llegas no es tan difícil y lo que tiene bueno esto es que es estrategia o sea te organizas bien con el tema de la plata hacer combos y todo eso lo haces bien lo haces tranquilo el problema es llegar porque si no te tocan bonos y ten de entrada y tampoco acá para comprar hermano estamos jorobas bueno acá hay un boss más que teóricamente es más difícil que el resto bueno mirieron en el otro no así que fue más difícil y si pacto con satán si rechazamos el pacto con satán viene el pacto del ángel y me cago en tu puta madre hermano acá acá no sirve el boss brain o el cerebro verde como sea bueno algo como la gente no bueno y así durante a ver si la junto rápido 1,2,3,4,5,6,7 durante 7 durante 7 el séptimo es donde me da codicia si me da codicia ultra codicia eso aparece en el medio del vacío bueno cambié me quedo quieto soy inmortal puedo disparar no se me va el efecto es genial tener esto con un amiguito podilocho el chiquitín ah hay un objeto que tiene este símbolo que es el que me tocó que fue o sea las tres claves fueron dos de diamantes carta blanca y un objeto que distrabe que básicamente hace lo mismo que o sea hace que siempre haya stock que en la tienda que creo que si se fijan a ver ahí abajo del mapa en el costado izquierdo inferior del mapa ven ese simbolito como de reciclaje eso significa que la tienda siempre va a tener ítems bueno eso fue lo que me dio todo creo que sí con esto y explotándolo re rollo y si no podemos gastar plata acá también pueden aparecer esas maquinitas en las salas de premios cuando juegan normal y creo que acá también le aparece eso entonces lo hacen explotar o le dan moneditas y pan tengan cuidado porque esto también explota pueden en algún momento decir no juego más y a la chota nada si es buena ah bueno bueno y yo lo voy a dejar acá me parece ah los co-vendedores estos cuando tienen ojitos tienen mayor probabilidad de darle o sea si le dan tienen mayor probabilidad de darle monedas y le van a dar una que valga 5 monedas que es la plata y esa y tienen una buena posibilidad de dar 10 monedas no wow una exageración pero es mejor que nada bueno ya ¿cuántos minutos voy? ya voy 20 me parece que está perfecto o sea le mostré un par de cosas que no le había mostrado después continuaré con la partida le mostré un par de cosas que no le había mostrado a ustedes y derrotamos a a The Lamb y a Megasatan con ustedes en menos de 10 minutos asqueroso tenían la semilla por si querían romper el juego de la misma forma que yo tenían ahí la semilla fui con Isaac de 6 eso ayudó un poco porque tuve que rerolear tuve que rerolear un poco hasta que me apareció la carta blanca y que se yo en la tienda pero bueno nada dios mio que en serio había niveles que había pisos que me los pasaba sin disparar sin disparar una sola vez lo sumo para descubrir la sala la sala secreta a veces ni porque el bombo me dejaba la bomba entonces ni un solo tiro pero bueno que bueno gente que lo bendiga y si no creen en dios la verdad mucha suerte nos estaremos viendo en otro gameplay casual en otro gameplay de The Binding of Isaac ahora no Revere After Revere en otro gameplay no sé yo esto no sé si ponerlo en casual o The Binding of Isaac supongo que lo pondré no lo pondré en casual porque es muy casual esto es muy improvisado dios que bueno no rompo mal chau chau no 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 no